Esta semana no solo se celebra Cebisama, pues el evento coincide con FIMA, Maderalia y Hábitat Valencia. En esta última, en la Feria Internacional de Productos para la Decoración de Interiores, encontramos al Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València, que participa por primera vez en NUDE. Es todo un privilegio estar aquí en NUDE el segundo día. Es la verdad que una suerte exponer nuestros productos, porque es un salto ya muy grande hacia el mundo del diseño y conocer a empresas que producen, a grandes diseñadores, etc. 32 alumnos del grado en Ingeniería del Diseño Industrial y Desarrollo de Productos han desarrollado los prototipos ahora expuestos, aplicando la metodología de trabajo de un estudio de diseño. Para la ocasión, el estudio, Nadadora se encargó de dirigir el taller. Nos hemos dividido en siete grupos, que van desde segundo de carrera hasta gente que ya ha acabado y que está ahora realizando la mención o su proyecto final de carrera. Y a partir de estos siete grupos han salido ocho productos que hemos traído aquí a la feria y que ahora estamos exponiendo esta semana aquí. Al principio de todo, nos dejaron elegir lo que nosotros quisiéramos y luego Nadadora nos ha estado dando unas pautas para ir mejorando el producto. Hay de todo, hay desde carpintería hasta cosas con textil, que es lo de nuestra universidad, que es lo que más nos gusta. La oferta de esta feria posibilita un escaparate inédito dedicado al interiorismo, la decoración, la arquitectura y el hogar. Asimismo, se multiplica la presencia de estudiantes universitarios, los futuros profesionales del sector. Somos varios alumnos que o ya hemos presentado el proyecto o nos falta presentar el proyecto y es como también una visión global a lo que ya nos espera. O sea, nos queda un pasito. Este año estamos como en el año de transición, que solo nos falta presentar el proyecto y es como el futuro de, a lo mejor el año que viene, puedo estar aquí, fuera de la escuela de diseño y presentando yo sola o con gente el producto. Es como un poco la meta que te vas a poner para el año siguiente. Las piezas de los estudiantes del Campus de Alcoy, coordinadas por el profesor Juan Francisco Pico, permanecerán expuestas en el espacio nude de la Feria Habitat Valencia.